Hasta que el rebrote nos alcance. Pues nada, no hay tiempo que no se cumpla y parece ser que sí va a haber competencias este fin de año. DNA Evolucional, te informo. Pues nada, aquí les comento que siempre sí, que siempre sí va a haber eventos este fin de año. Ya la Federación Mexicana ya había confirmado que a pesar de todo se iba a hacer el Mister México en la segunda quincena de diciembre. Se maneja de hacer dos eventos, sí, el Mister México juvenil y veteranos y el Mister México clásico. El evento al que todo mundo quiere asistir y el evento que todo mundo quiere ganar. En este caso, segunda quincena, mi problema es cómo van a hacer ahora las cosas. En un día, en dos días, no sé si va a haber mayor cantidad de gente o menos cantidad de gente. O lo que pasa con las estrategias, ¿no? ¿Se acuerdan de la estrategia de Arnold y Luferrino? Que decían que, dice, voy a hacer, voy a comer más para llegar a enorme. Y el otro se puso a comer más y lo único que hizo es ponerse borrado cuando el otro se apretó. Estrategias que hacían antes los competidores. Pues ahora todo mundo dice que nadie va a venir al Mister México. Y todo mundo, ah, pues vamos suavecitos y llegamos a medio chiles y ganamos. Ja, 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 ja. No lo creo. Yo creo que todo el mundo se está aguardando. Los competidores son muy especiales y les aseguro que en este Mister México va a haber más gente de la que se espera. Porque como siempre, la jauría va a estar ahí. Llevemos lo suficiente y esperamos solo lo justo. Pero por otro lado, no te vayas. Está el Señor México, el no menos importante Señor México. El evento que ha estado creciendo poco a poco en la República Mexicana de la Nava. El año pasado, el señor Calendelaria de la jauría, ganador absoluto, representante de México en el Reino Unido. En esta ocasión llevamos a nuestro campeón Eduardo Corona, perro de cepa. Desde chiquito hasta grandote. Y espero que sea su culminación en el evento Señor México, al cual también la jauría lleva su representación. Como siempre, tratando de dar la mordida por la gloria por un día y ser el rey de la jauría. Ahora bien, habrá otros eventos. Y el más importante para nosotros, donde todos vamos a estar pegados a la televisión de la noche. En Las Vegas. Y the winner is... No sé quién será este año. Pero seguramente va a haber una gran sorpresa. Esperemos desde Las Vegas, Nevada. El Olimpia, que es después del 17 de diciembre hasta el día 20. Esperamos que el COVID no haya mermado al fisioturismo. Me pregunta, tenía pregunta directa y me dice, ¿cómo ves que los competidores, cómo van a llegar al Ministerio de México? Van a llegar como siempre. ¿Por qué? Porque se les avisó con tres meses de anticipación que es lo que dura más o menos una preparación decente. La mayoría de la gente estaba esperando, no hubo campeonato nacional o no sé si vaya a haber. Pero seguramente el Ministerio de México sí, por lo tanto le da tiempo suficiente. Inclusive más del que han tenido para prepararse. Entonces yo creo que este Ministerio de México va a estar a full. Me preguntan que, la segunda pregunta que me dicen, ¿creen que los atletas estén puestos para una competencia? Claro que lo están. La mayoría de los atletas competitivos no dejaron de entrenar. Ya sea clandestinamente o no clandestinamente en sus casas. Todos los atletas son 24-7 y todos se cuidan. Quiero decirles que los atletas que van a ver en el Ministerio de México son realmente los atletas de tiempo completo. Tal vez en este Ministerio de México no haya una gran cantidad de competidores principiantes, novatos, como los ha habido en años anteriores. Siento que en esta categoría vamos a estar un poquito más mermados. Pero no importa. Recuerden que ellos son los que sí, por lo regular, por todas las relaciones económicas son los que menos están involucrados con tratar de competir o no competir. Pero estoy seguro que va a haber una merma en esa cantidad. Pero siempre hay un año más. Y en México hay más competencias que OXXO. Viene a evolucionar.